La vida del universo, el campo solo puede darte lo que le das, si mantienes en el pensamiento positivo, en la buena motivación, en las acciones sinceras y amorosas, eso es lo que el universo te va a devolver, cuanto más acumule lo positivo más en sintonía estarás con lo que realmente es el universo y más obtendrás de lo mismo, tarde o temprano, el truco es hacerlo desde los valores y los principios y perseverar, al hacerlo por principios perseverarás sí o sí, puesto que ya no dependes de las circunstancias para hacerlo, tanto si te tratan bien como si te tratan mal, tienes en cuenta la ley de atracción y actúas por principios.